Y bueno pues ya estamos de vuelta aquí en VIPIN y miren están llegando nuestros amigos de Sweet Mentals, pasenle, pasenle. Así es, están llegando. Están llegando los de Sweet Mentals porque vienen a presentarnos un nuevo videoclip frío y para hablarnos un poco de este, de este género electropop, electrónico, todo. Hola, bienvenidos. Pasen, pasen, bienvenidos. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos, ¿cómo estás? Pasenle, pasenle, bienvenidos. Aquí ya saben, todo es en vivo, nada es grabado. Vamos a pasar esta. Vénganse. Ay, corremos, corremos, a ver. Corremos. ¿Cómo están? Bipolar. Hola Memo, ya subí dibujos, saludos. Así es, Bipolar, vamos a checarlo ahí en las redes sociales, en Facebook, quién va ganando, ya saben, esto es para el boleto de, los boletos de Gloria Trevi para el próximo concierto aquí en la nueva Ciudad de México. Así es. ¿Yo participo? Ya fue la semana pasada la convocatoria, mijo. Ya es el último boleto que nos queda. Uy, muy mal. A ver, cuéntenme acerca de este nuevo videoclip que se llama Frío. Creo que hay que recorrernos más para allá. Nos salimos. A ver, te, te contamos. Y ahorita nos vamos acomodando. Buenísimo. Este, bueno, nosotros somos Sweet Menta, yo soy Jorge, soy vocalista. Yo soy Jesús, yo soy bajista. Yo soy Chas, yo soy la guitarra. Hola, Chas. Y falta Marien. Chas, 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 Inés. Chas, Chas. Sí, que no pudo venir, ¿no? Sí, Marien hoy no pudo. ¿Dónde se quedó? Se le complicó ahí un asunto. Seguro se parió una cita. No, 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 por favor, no digas eso. No nos conviene. Mira, yo soy casi hijo putativo de Pilar Pilarica. Ya es vidente. Porque veo que está embarazada y no va a llegar, ¿eh? Este, estamos lanzando nuestro segundo disco, el primer disco ya salió hace un rato, hace tres años, casi cuatro años. Ajá. En este nuevo disco. No nos vimos desde hace años. Así es, hace mucho. Como han evolucionado. Mucho, ha cambiado mucho el sonido. Antes era una onda más rock pop. Ahorita es totalmente electro pop. Y es un disco de puras colaboraciones. Ahorita tenemos, cada track es una colaboración. Hay gente como María Daniela y su sonido láser. Está Alex Midi de Moenia, Poncho de Moenia, Iñaki de Moderato, Elis Paprika, Niña Dios. O sea, hay mucha gente colaborando en este disco. Cada track es. Mauricio Garza. Mauricio Garza, que es un productor de Los Ángeles. Mauricio Garcés. Estaría padrísimo. Buenísimo. Para un video estaría increíble. Y estamos estrenando el primer sencillo que se llama Frío, que es, en realidad esta rola salió hace dos años, cuando creímos que este disco nos iba a tomar como poquito tiempo, sacamos una primera versión de Frío, hicimos inclusive un video. Pero como este disco, las colaboraciones se tardaron mucho y quisimos, la verdad, trabajarlo sin prisa, empezamos como a darnos cuenta que esa versión de Frío ya, ya estaba quedando un poquito bien. Ya estaba más. Ya estaba caliente. Ya estaba caliente. Entonces, rehicimos, rehicimos frío, se rehizo el video que lo estrenaba, lo estamos estrenando ahorita en nuestro canal de Bebo. Con este actor, ¿cómo se llama? Roberto Carlos. Que además hoy incendió las redes sociales. Ya sé. Roberto Carlos, chico este güero. Sí, sí, bueno, ahorita lo vamos a ver. A ver si tenemos ahí la foto de Roberto Carlos, Abraham. Pero no la que salió hoy en Twitter y en todos lados, ¿eh? Por favor. Seguro Ugly Zorra ya lo sacó de algún lado. Salió en cosas así. Seguro. 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 Está bien el video, se inventa. También. ¿Por qué calentando el frío? Porque imagínate, o sea, así lo ven al desnudo y ahora ya profesionalmente. Así es. No, es un gran amigo y la verdad, cuando yo lo estuve dirigiendo en microteatro. Ok. Y desde que escuchó la canción dijo, me gusta muchísimo, quiero salir en el video. Entonces, se planeó la historia del video. Más o menos como que vimos con el director, que es Atsin González, que era lo que quería, lo que quería que saliera en el video. Y la verdad, estamos bien contentos con el resultado. Con la canción, ya salió en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, en todo, en todo. Oye, Cha, ¿cuántas, cuántas rolas comprende este LP? Mira, son diez rolas. Este, tratamos como de, de, de hacer como un, o sea, no fue planeado nada, sino que fuimos y dijimos, vamos a componer, vamos a, y de repente se fueron agregando amigos, como mí, como los que dice Jorge, todas estas colaboraciones, y se fueron de una manera orgánica, ¿no? Entonces, de repente componíamos nosotros, de repente llegamos con la idea con Amigo, y de repente se fue. Y iban metiendo un poquito más. Exactamente, de repente fue sumando, 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 y bueno, son diez canciones, que ahorita como dice Jorge, ya están en plataformas, primer video, y bueno, ya para, muy pronto ya van a salir las nueve restantes. Wow, igual piensa en apostarle. Pues mira, ahorita estamos promocionando frío, tenemos en mente, ¿cuál podría ser el, el siguiente sencillo? ¿Qué es? No, pero sí estamos como, como todavía decidiéndolo, ¿no? Estamos como viendo que, a qué, hacia qué sonido nos vamos a apostar más, porque también el disco no es solamente rolas así como frío, sino también trae unos subtempos, se trae una. A baladas. Baladas, una que hicimos con los, con Mango Brothers. Que son los DJs del Baby O. Del Baby O de Acapulco. De Acapulco. Exacto. Otra que hicimos con Milton Pacheco, que es pura fiesta, entonces estamos viendo. Hay de todo en el disco. Hay varios, a todos los gustos. ¿Qué es lo que va a seguir como sencillo, no? Porque siempre es, es padre, ¿no? Es multicolor. Así es. Ahorita estamos analizando, tal vez, viendo con la gente de la disquera, con la gente de cassette, y así sí, este, si el segundo sencillo puede hacer la canción que hicimos a dueto con el vocalista de Moenia, con Alfonso Pichardo. Es una balada bien padre que compusimos con María Daniela y su sonido láser. Entonces, habrá que ver. También es, es un momento en la música en la que puedes lanzar dos sencillos simultáneos, hacer dos videos para dos, dos públicos diferentes. Entonces, ahorita, la verdad, no nos preocupa, sino más bien estamos clavados en promocionar frío, en armar el show nuevo que estamos ya como con muchas ganas de tocar, y pues ver qué, este, qué cosas van saliendo. Padrísimo, la verdad, este, recién estrenamos el video en Telehit, y fuimos con Natalia que nos dio el chance ahí de estrenarlo, le mandamos un saludo, y la verdad, nos sorprendió muchísimo, nos empezó a escribir mucha gente en Twitter, este, bueno, en redes sociales que les había encantado, que querían escuchar más de nosotros, y la verdad, eso como que nos alimentó más como de, pues sí, vamos a darle duro a frío y vamos a seguir haciendo cosas. Bueno, pero no me gustó. Ah, muchas gracias. Yo sentí un cambio muy, muy, muy frío. No, con el actor que va a darse, bueno. Caray, pero sí fue una evolución muy, muy radical. Pues es que yo creo que eso es importante para cualquier persona que se dedique a cualquier ámbito del arte, pues tienes que evolucionar, nosotros estamos cumpliendo, este año en el 2016 cumplimos ocho años ya juntos, entonces evidentemente tenía que evolucionar la música, tenía que evolucionar el sonido, yo creo que si hace ocho años nos hubieras preguntado si íbamos a hacer cosas electrónicas, te hubiéramos dicho que no. No. Pero de hecho salió a partir de que la primera persona que se acercó con nosotros fue Alex Midi de Moenia, y dijimos, oye, pues ahorita está sonando mucho el rollo electrónico, ¿por qué no cambiamos? Y como no hay baterista dentro del grupo, no, no, o sea, no implicaba el que ahora que va a ser el baterista, ¿sabes? Exacto, entonces empezamos a cambiar todas las bases y a partir de ahí de las baterías que sonan más programadas y más electrónicas, empezó a cambiar todo el sonido, y la gente que se fue sumando al proyecto, pues ya nada más le íbamos marcando un poquito línea, pero que cada quien aportara lo que quisiera. Pero además se apuestan muy padre, porque se trae el güey del baby, que se la domina, entonces vamos a tener una rola para bailar en todos los antros y en todos los lugares, poca madre. Así es, esa rola de Acapulco ya está sonando de hecho fuera de México, porque es una rola que le pidió la gente del gobierno de Acapulco a los Mango Brothers para promocionar el puerto de Acapulco, la rola se llama Acapulco, esa ya la pueden encontrar de hecho también en todas las plataformas digitales, y va a salir el video pronto, y es para promocionar el puerto a nivel internacional. Entonces sí, hay una fusión ahí como de todo un poco. ¿Y quién es el encargado de escoger las canciones? Digo, ocho años juntos, y todos, eres el segundo material. Ah, aquí es una monarquía, yo decir. ¿Cómo fue? No, mira, yo creo que es muy orgánico, o sea, de repente llegamos a un ensayo, este, nos enseña algo George, ¿qué hizo? Algo Jesús, o Mariano, yo, y le damos, y ya así de plano lo escuchamos una semana, y como que de repente no, 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 no hace click, pues no, como que decimos no, o sea, no acabamos con una rola y la producimos y todo para echarla, sino como que desde el principio tratamos de ser como más eficientes con el tiempo, ¿no? Y sabes, perdón, ¿sabes qué pasa? Que el primer disco, a pesar de que es un disco con el cual nos fue muy bien y que disfrutamos mucho, este es el primer material en el cual nos involucramos como al 100%, porque el primer material lo dejamos mucho en manos del que entonces lo produjo de Manu Moreno, compusimos mucho con Mónica Vélez, que es la que compone todo lo de Camila, Paulina Rubio y demás, entonces como que pusimos el proyecto de Suite Menta en manos de otras personas, funcionó, pero esta es la primera vez que nosotros dijimos queremos que suene esto, queremos decir, queremos componer, queremos que todas las rolas sean ¿Qué nos caracteriza a ustedes? ¿Cuál es su sello? Pues es que es una onda, no sé qué responder en particular a esa pregunta, porque es una onda de que somos nosotros, suena bien trillado, pero somos nosotros, componemos las rolas que las letras que a nosotros, literal, en ese momento nos salen, a mí me encanta escribir de desamor, a María le encanta escribir cosas más felices, este, chas se clava más en la música, que sus sean los arreglos. Si no sapas, dice, corazón, entonces, todas sus canciones, corazón, todas. Pero, ¿sabes qué pasa? Nosotros decimos, baby, no, no, no es cierto. ¿Sabes qué pasa? Que. Oye, que tú sabes, que yo no sepa. Dale, dale. ¿Dale? Sí, digo, ya son ocho años y se ha notado también la influencia de que cada uno tiene, porque a ninguno nos gusta la misma música. O sea, es, somos súper diferentes en cuestiones de musical. O sea, ¿puedes poder escuchar un duranguense o reggaetón? No, tampoco. Casi, 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 casi. Pues mira, hay una rola ahí que hicimos con Niña Dios y con Borchi, este, que era de un grupo que se llamaba Beat Buffet, y es una onda ahí medio... Reggaetones. Como reggaetonera. ¿Sabes esto, rico? Con rap de Niña Dios, o sea, no nos limitamos en este disco absolutamente a nada. O sea, de verdad, yo soy súper popero y de verdad a mí me ves en un concierto de las jeans o de V7 feliz, pero... Y hablando de joterías, el chico, la muchachada. Oye, chan, tus pestañas. Sí, 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 la verdad, sí. Qué bruto. Qué pena que no haya conozco. Tras extensiones, chao. Yo para tener esas pestañas tengo que ir con Abby dos horas. ¿Qué tal? Y las de Mariana están al triple y también naturales. ¿Y a ti qué género te gusta? ¿Popero? Pues sí, mira, dice muy bien Jesús. Partida, pasiva, huabuela. Mira, dice muy bien Jesús. Digo, ya regresando a la entrevista. No, también está. ¿Tú crees que allá no les interesa? ¿Era con la que no hay corte ahí? No hay corte, aquí vamos a... Aquí es directo, va. Sí. Y para allá antes de salir. Digo, Luis, directo. ¿Algo? ¿Qué tengo que decir? Tú, Luis, que si eres activo, ¿qué es? No te va bien. No, no, no. Creo que... ¿Qué género te gusta a ti? Mira, yo soy más rockero. O sea, me encanta el rock y el blues, ¿no? Entonces, como que mi papel un poco creo que el de... No, 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 no. ¿Qué, güey? No, no, no. O sea, ya está el de las tachas, el de la mota. A mí me gusta mucho el jazz. De los hongos. Sí, jazz. Y bosa nova, jazz. Como los ácidos. Y Marien es un híbrido de los tres, porque Marien puede escuchar a Las Jeans, a Blink-182. De la mona. De todos. Pero eso está bien padre. Hemos sabido como respetar lo que nos gusta a cada quien. Y votamos. Siempre es así de, a lo mejor a mí me gusta menos una canción, pero venga, si a los otros tres les late, pues entra al disco. Las nueve... Nueve de las diez canciones son nuestras. Y una es un cover que ya habíamos hecho hace un rato, que es... Nos invitaron a un tributo a Chabela Vargas antes de que falleciera. ¡Qué vana! ¡Ay, no! Nos invitaron a un tributo a Chabela Vargas antes de que falleciera. ¡Horá! ¡Ya eh! A ver, Chabela... ¡Horá! ¡Chabela se importa! ¡Horá! ¡Horá! ¡Esto es un oso! Por favor, nada más... No, no, no te metas. No pasó ni de lo que le hablan. Ven de aquí, gente. No sé de qué estás hablando, pero... Ya pasenme las... Pásenme las chelas. Yo te la paso ahorita para que... ¿Dónde se van a estar presentando? Jesús. Pues... Regresa, regresa. Ahorita... Estamos, como decía George, estamos terminando el show. No tenemos ahorita en puerta una presentación, una fecha fija. Sí lo queremos hacer. Estamos hablando finales de febrero, presentar el disco. Los invitaremos para que estén ahí. Y ahí vamos a estar. Y ahorita más bien promoción. Estamos en todos los programas que se puedan. Este... La última vez que tocamos en vivo, que fue en el Teletón. Estuvimos en diciembre. En el Teletón, estuvo bien padre. Vea el programa de diabetes que está... Seguro social. Un programa muy bueno. Nosotros es de diabetes. También venimos. También venimos. Y nos queremos clavar mucho también en hacer el show, ¿sabes? En hacer un show. Nosotros también nos clavaríamos. Voy a tener cuidado con mis palabras. De ahí en adelante. Concentrarnos en el show. Nos queremos concentrar mucho en el show. O sea, planearlo, preproducción. Como vamos a tener sonidos ya pregrabados, digo, secuenciados y todo. Decir qué va en vivo, qué va grabado y todo. Como para sí. Porque siento que ya ahorita mucha gente ya es como... Cada vez más es como... Se están clavando en la preproducción de un show. No nada más es llegar, nos conectamos y tocamos. Fíjate, chava, que hubo un grupo español que vino aquí, a VIP, y nos presentó una de sus rolas. Hicieron un concierto en la calle. Así, tal cual. Llegaron, pusieron sus bocinas y todo el radio, y lo empezaron a grabar. Y fue de un solo tiro. Entonces, toda la gente empezó a llegar y eso se hizo viral y fue un impacto. Entonces, de repente podría funcionar algo así aquí en México. Sí, claro. No sé si funcionaría. Sí, yo creo que, mira, también las canciones, también las pensamos, las hicimos en una guitarra, ¿sabes? O sea, no agarramos en la computadora, hicimos algún vita y locochón, sino que más bien vienen desde una guitarra acústica hasta ya el producto final, que es una canción electrónica. Entonces, también se presta como para hacer un acústico. De hecho, frío en iTunes, Spotify y todo eso, está la versión normal, están dos remixes, y está una versión acústica que se disfruta mucho. Una canción de otra vez, Espinoza Paz o Vicente Fernández, pues está enamorado, o está, no sé, está triste, y le escribe, ¿de dónde a ustedes les surge un pinche beat? ¿A qué decir? ¿O cómo? Pues mira, es inspiración. O sea, de repente, o sea, ya de que la están legalizando, ¿alguno de ustedes es el que se la legalizaron? Tuchín es el que le entra a esas cosas, pero... No, no, yo creo que es un tema de inspiración, yo creo que es un tema de, pues de lo que cada quien está viviendo. A mí me encanta escribir canciones ardidas, me encanta, y no, y no es precisamente por algo que esté viviendo. Pero ya te escribes pensando en qué va a ser en Electropop. Pero es que hay muchas, hay muchas formas, este, en las que se puede componer, por ejemplo, Frío surgió, que Chá hizo la línea musical, o sea, toda la música, hizo la melodía, y solo en algunas partes metía la palabra frío. Entonces, me gustó a mí mucho la palabra frío, me la regresó, y yo empecé a componer, escribir la letra, basándome en la melodía que él había hecho, pensando en la palabra frío, y dije, la canción se va a llamar frío, y a partir de ahí empezamos a pimponer la letra. Entonces, hay muchas maneras, primero puedes empezar con la letra y melodía, hay veces que solo con la música, hay veces que solo con la letra y se las mando, y ellos hacen la música, pero sí, claro, ahorita estamos enfocados en que todo lo que estemos haciendo, pues debe tener una línea electrónica. Yo creo que, Chá, haces música, muy bien, haces arreglos, muy bien, haces hijos, muy bien, muy bien, no tengo, la verdad no sé cómo se hace. No, déjate, yo después les digo nueve meses. Recuerda, ya se puede. Tenemos un regalo, niños, por haber venido a VIP, no te asustes. Pobrecito, lo vamos a llevar. Míralo. Pero, pero te llevas al dueño. Incluye al dueño. A ver, está por allá, ayúdame, por favor. ¿La maleta? No, la maleta, abajo de la maleta. Tengo miedo, que no, esto es con mucho cariño. Vamos a darle, vamos a darle espacio. Tú dale, lo que quieras, si espacio de cerca, pero mire, esto es con mucho cariño para todos ustedes, esperemos que lo disfruten. y también tenemos uno para Marien, esto es para Marien, que bueno, no pudo venir, pero te pide favor. Madre, que buena onda. Muchas gracias. Y estos son para ustedes. Sale aquí. Esta es la tuya. Están increíbles, a ver. Yo soy muy, me encanta el café. Ah, padrísimo, yo también, y más por la mañana. Mañanero. El mañanero me encanta. Oigan, mil gracias, que buena onda. Es un placer. Gracias por habernos acompañado en VIP. Tenemos que estar muy al pendiente de sus redes sociales, que son. Nuestro Twitter es arroba suite guión bajo menta, suite guión bajo menta, en Facebook estamos como Suite Menta Music. Nuestro canal, tenemos dos canales de video, el de YouTube, donde subimos como cosas más de nosotros, que es Suite Menta Oficial, y también está el canal de Bebo, es que no sé cómo se dice, Bebo, Vivo, Bebo, Bebo, de Bebo, que busquen ahí Suite Menta, y ahí está el video de, de frío. Métanse ahorita, métanse ahorita, para que vean el video de frío, la verdad es que está bien bonito. Lo que quiero es que ustedes lo presenten aquí, para que nuestros amigos de VIP lo vean. Ah, buenísimo. Y quien nada más está escuchando, porque hay gente que solo escucha, todos nos ven. Todos nos ven, claro. Bueno, si su red está muy lenta, después lo ven. Exacto, porque mañana tenemos una repetición, ¿a qué hora es mejor? Dos de la tarde, por esta misma estación, RadioTV.mx. Perfecto. ¿qué pasa? Y después se sube a YouTube. ¿Y luego? Y después, le das like. Y al micrositio. Y al micrositio. Bueno, pues los dejo. Vamos, vamos a escuchar y a ver frío, que es el primer sencillo de nuestro nuevo disco, y si nos dejas, me gustaría que, que regaláramos unas cosas, ya ustedes como nos regalaron aquí esto. Estaría increíble regalarle a la gente que nos está escuchando, que si nos ponen un tuit en arroba suite guión bajo menta, todos los que nos pongan un tuit, este, les vamos a regresar un mensaje directo, con un link para que descarguen una canción del nuevo disco, antes de que salga en todo, en todos lados. Y se vale también para la repetición. Sí, claro. Ya está. Bueno, ya está, pues ahora sí, presenten, es frío. Los dejamos con... Con frío, espero que les guste, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Está muy lindo.